Washington rechaza la posibilidad de intercambiar al estadounidense Alan Gross por los cinco cubanos condenados por espionaje. Así lo declaró un funcionario del Departamento del Estado norteamericano, alegando que no hay comparación entre ambos casos. Además, los senadores, que exigen la liberación de Gross sin condiciones, advierten que su encarcelamiento en Cuba es un obstáculo para mejorar relaciones bilaterales. El subcontratista del gobierno de Estados Unidos fue arrestado hace tres años en La Habana cuando distribuía equipos de comunicación por satélite de uso restringido en Cuba. En marzo de 2011, el Tribunal Supremo Popular de Cuba lo condenó a 15 años de prisión por realizar actividades subversivas contra el Estado. La directora del Comité Nacional para la Liberación de los Cinco, Gloria Larriba, opina que Alan Gross es un pretexto de Washington para seguir interviniendo en el país caribeño. El presidente Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, continuamente dicen que no van a aceptar ninguna idea o de una canje de los cinco con Alan Gross o una resolución en cuanto al encarcelamiento de Gross o de los cinco. Es evidente que el gobierno de Washington no está interesado en la libertad de Alan Gross, posiblemente para tener un pretexto de agresión continua contra Cuba. Alan Gross es simbólico para los Estados Unidos porque él es uno de muchos individuos y organizaciones contra revolucionarias y también de desestabilización contra Cuba, financiado por la CIA, por el gobierno de Washington, que quieren continuar haciendo injerencia a Cuba. Sin embargo, Cuba ha propuesto una solución humanitaria para que los cinco cubanos regresen a Cuba inmediatamente y también que Alan Gross vuelva a su casa en Estados Unidos. Aunque Washington dice que es difícil mejorar o considerar el mejoramiento de las relaciones con Cuba si Alan Gross se mantiene en la prisión, realmente eso es uno de múltiples razones, excusas, pretextos que Washington ha tenido por más de 50 años. Estamos en un punto muy crítico en donde el pueblo de Estados Unidos quiere el mejoramiento de las relaciones con Cuba y es necesario que nosotros hagamos más visible y vocable las voces y visibilidad para normalización de relaciones con Cuba.